¡Hey loquitos! ¿Cómo están? Aquí Michael CeroZone en un nuevo video. Pues, este es un re 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 video. Estamos en la tale como pueden ver. Y pues de por sí, esta es una tercera edición de la parte 3 de lo que es la guía de LBO. No estoy con mi personaje porque ya lo subí. Subí de level y en sí está casi del mismo nivel. Este personaje está ya al 205. Y les vengo a enseñar dónde tienen que subir desde el 180 que nos quedamos en el video anterior. A muchos ya me lo han pedido y pues yo también he querido subirlo. Pero el video que hice se borró y cuando lo intenté recuperar ya estaba dañado. Así que pues aquí estamos. Vale, una vez llegamos al 180, venimos a Elias, ¿vale? A Elias. Aquí, a Elias Ford. Nos vamos con la Aeromoza. Para irnos a Big Apple. ¿De acuerdo? Aquí, a Big Apple. Nos vamos allá. Solo son unos 10 segundos. O 20 creo. ¿Qué demora el viaje? ¿Cuánto? ¿Dónde está? 15 segundos que demora el viaje. Y después, cada un minuto podemos ir y volver. ¿Vale? Eso es más o menos lo que dice ahí. Listo. Una vez lleguemos a Big Apple, tenemos dos lugares. Lo primero que tenemos que hacer al llegar aquí es grabar. Grabar no en video, sino en la ciudad. Venimos aquí y grabamos en esta torre. ¿Bien? Una vez grabada en esta torre, venimos aquí abajo. Y usamos, pues, lo que son todas las drogas equipadas y por equiparse que tengan. Todas, 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 todos los bufos. Todo. Si es que llegan a tener lo que son las pociones de crítico. Pues, a ver. En este mes son estas. La de critical, 100 por un minuto. Pues, úsenla. Úsenla todo lo que puedan. ¿Vale? Usen todo lo que puedan. Si es que tenían las anteriores. Pues, de estas. Úsenlas también. Y eso, pues, les hará entrar a este dungeon. Es Big Tube del Devil 200. Pero se puede entrar, se puede desolear. Si tienen un buen daño, ustedes lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Esto lo voy a poner en cámara rápida para que vean más o menos lo que tienen que hacer. No es enfrentarse al boss, sino solamente limpiar toda la zona. Para que puedan, pues, tener mucha experiencia. Este es uno de los dungeon que de verdad, de verdad, les va a dar mucha experiencia a ustedes. ¿Vienen por aquí? Lo único que tienen que hacer es regresar y volver a entrar. Como ven, ahora son cinco veces. Antes eran ocho. Pero esta, pues, esta dungeon le va a dar mucha, mucha experiencia. Traten de entrar, pues, con la poción de 1000, de 1000 de experiencia. Para que puedan, pues, ganar mucho más. Y si es que es con evento en los domingos, como ven, de 100 de experiencia más. Y si tienen el P de experiencia, que te da, pues, 30% más. Eso es mejor. Porque poco a poco van a sumar. Bien. Y también no se olviden de esto. Porque aquí también le puede salir lo que es la... A mí me salió de crítico. Pero puede salir de experiencia, que son 100 más de experiencia. Bien. Una vez hechos esos cinco, lo que pueden hacer, no les va a dar tanta experiencia como el otro. Pero sí, algo bueno. Vienen aquí, la última opción. Se van a este piso y vamos a ir a este dungeon, a MD. Bien. Es lo que es el restaurante. Pueden hacer las misiones que les da a él. Vienen por aquí y hacen esta, el Royal Rumble. Es del 160, imagínense. Este es 160 y el otro es 180. Pero, pues, es lo mismo. El Royal Rumble tienen el mismo poder. Los monstruos, casi la misma vida. Solo que este boss es muy difícil porque te stunea, te bota, te mata. Te hace mucho daño y no te deja atacar. Lo que tienen que hacer aquí es juntar a todos en un ladito. En este caso, es una cuestión que te daña difícil con el nuevo agatio. Más que en el nuevo agatio, el último del pie, el chico hacia suelo. Lo que es, aún bien, ¿verdad? En este canal, esos peligros, son muchas de las cosas que tienen más poder. El más poder que está. Al menos que te quites un día, el programa no tiene tan poder, por ejemplo. Pero en el resto, por debajo, que es lo normal. Debería tener. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Les puede soltar ese o el otro que es un conejito o algo así. Pero son vagues que te aumentan la fuerza, te aumentan el daño. Bien, una vez hecho esto, pues llegarían, si tienen mil, vale, si tienen la poción de experiencia de por mil. Al ser todas estas ya llegarían a un 190, más o menos, si los hacen rápido, bien. Bien, una vez hecho eso, ustedes al 190 ya pueden ir a lo que es F3. Para los que no conocen qué es F3, es un mapa, pues se le vea desde el 190 hasta el 200. Si no pueden, vienen a Veloz o a Elias, van a la casa de subasta, a Portal y compran esto. Le va a costar mil, dos mil, vale, pero si no quieren comprarlas o no hay en ese momento, se van aquí a lo que es hablar con Xelo y se van a los portales. Entonces, les voy a enseñar cómo conseguirlos, vienen aquí, aquí, a este mapa del 160 y lo que van a hacer es matar. Simplemente vienen y aquí, pues ustedes van a estar matando hasta que les aparezca. Primero, es un ticket amarillo. De acuerdo, vienen aquí y se ponen a matar a todos estos monstruitos, a todos, a todos y cada uno. Pues yo les recomiendo directamente ir al segundo mapa, que es donde más sale. Yo aquí he conseguido varios. Como ven, aquí ya me salió. Este no, es este. Lo usan y lo llevan al nivel 2. De acuerdo. Y aquí igualmente, pues se ponen a matar y les van a dar otro ticket de nivel, pues para el nivel 3. Del nivel 1 nos manda al nivel 2 y del nivel 2 nos va a mandar a nivel 3. Y al igual les recomiendo irse al segundo mapa y comenzar a matar a ellos. Porque la probabilidad que les caiga el ticket es mucho más amplia. Y listo. Y listo, nos cayó el ticket. No quedarse en el primer 1. Porque de por sí hay menos probabilidad que les caiga lo que quieran. Se van al segundo mapa. Y aquí... Ustedes se ponen a matar a todos, todos y cada uno de estos mobs. ¿Vale? Todos. Hasta que les salga el último ticket. Ya con ese último ticket, pues ustedes van a poder entrar a lo que es el mapa. Aquí está. Ya no salió. ¿Ven? Aquí. Este mapa es F3. El tan famoso F3. ¿De acuerdo? Van... Graben aquí. ¿Vale? En... Aquí con la Y van a abrir la Y para algunos. Van a abrir esto. Y pueden grabar sus waypoints. Para los que tengan, pues, esto, aún el teleport. ¿Vale? La batería de 15 o 30 días. Pues pueden teletransportarse por aquí. Para los nuevos va a ser muy, muy útil. Para los antiguos, bueno, o los que entren de nuevo recuperando su cuenta y eso. Pues van a tener que comprar una pila o hacer los pasos que yo le hice. O conseguir a alguien que, pues, lo teletransporte hasta aquí. Y van a estar aquí hasta lo que es el level 200. ¿De acuerdo? Aquí hay muchos grupos que se juntan. Y lo único que tienen que hacer es esto. Venir acá. Comenzar a matar. Ganar experiencia. Matando a todos estos. Si quieren ganar muchísimo más experiencia, pues vienen aquí. Hablan con él. Aceptan todas las misiones. ¿De acuerdo? Aceptan sus misiones. Y van a completarlas. Mientras más maten, más ganan. Más completan las misiones. Y así sucesivamente. Hasta que lleguen al nivel 200. Una vez llegado ya al nivel 200. Ustedes van a poder ir, pues, a lo que es... Se les va a abrir un nuevo portal. ¿Vale? Se les va a abrir un nuevo portal. Que de por sí... Que de por sí... A ver. Aquí. ¿Vale? Se les va a abrir un nuevo portal. Que es Oscuras Resident. ¿Qué es esto? Es un mapa de nivel 200. ¿Dónde está el Sky Coliseo? El Coliseo de nivel 200. Es donde, pues, tengo la ropa. Eh... Como ven. Esto es más 13. Esto está más 20. Y ahí, pues, vamos a tener mucho más. ¿Cómo llegamos ahí? Una vez siendo nivel 200. Se vienen a cualquier portal. Hablan. ¿Bien? Y se van a Guild Union. Muy fácil. O en todo caso, pues... Hay otra manera. ¿Vale? Si es que no tiene... Si es que esto le parece muy lejos. Les voy a enseñar otra manera de llegar rápido. Porque, miren. Esta es la manera más fácil. Porque eso lo gasta 100.000. Pero es la más lenta. Vamos corriendo. Salimos por aquí. Vienen por aquí. Salen de nuevo. Y se meten aquí. A Mystery Swords. Entran de nuevo por aquí. Y al level 200. Aquí les va a salir una misión. De hablar... Eh... Con un NPC. Y que se va a convertir en una misión consecutiva. De esa misión le va a dar otra. Otra. Con esta. Con Parmila. Ella le va a dar una misión. Ustedes vienen. Graban aquí. Y se van a lo que es también a... Pues en F3. Y tanto como F3 y Sky Coliseo. A Index Party. Y aquí. Pues van... Van a ver varios... Eh... Que pidan. Vale. Eh... Pues Party para F3. Subcreen aquí. Ponen... Eh... Recluto. R mayúscula. Recluto. Sky. Cuando son level 200. O... Borran eso. Y ponen F3. F3. ¿De acuerdo? O sea, recluto F3. Lo crean. Y todos los que... Eh... Pues van a... A ir ahí. De su mismo nivel. Se van a... A unir a ustedes. Una vez sean level 200. Y hayan grabado afuera. ¿Por qué tienen que grabar afuera? Porque aquí... Este Dungeon es un poco fuerte. ¿Vale? Yo lo soleo. Me demoro mucho. Sí. Pero el nivel 200 me mataba. ¿Vale? Me mataba mucho y muy rápido. Aquí... Eh... Pues... Aceptan las misiones. Dependiendo de las misiones. Le voy a dar... Eh... Estas recompensas. Esta. Esta. O esta. Que esto sirve ¿Para qué? Para aumentar el nivel. Aquí. El nivel de nuestros... Eh... De nuestro set. Por cada... Dependiendo de cada nivel. Le va aumentando los requerimientos. Como ven. Este es nivel... Eh... Yo tengo nivel 20. Y este es nivel 1. Para subirlo... Eh... Ahí está. Ahí está. Para subirlo. Me pide el pequeño. Este. Pero ya más después. Me va a pedir el mediano. Y el grande. Y esta. Eh... Pues dan las misiones. Dependiendo. Este es el pequeño. Este es el mediano. Y este. El 4 no da. Pero el 5. El 3 si. ¿Vale? El... El 3 es el que ya tengo. Ya yo he puesto las misiones. Para que me dé a eso. Vienen aquí en party. ¿Vale? Como ven es hasta... Hasta 4. Y suben. Pues de aquí hasta el 230. Que esta dungeon desde el 200 va a ser una dungeon diaria que tienen que hacer. Si quieren subir. Porque es una de las dungeon que da mucha experiencia. Y ya de a partir del level 200. Pues van a poder unirse a muchas otras dungeon que ya hay en el mapa. Como ven hay muchas dungeon. Y ya de a partir del 2. Aquí hay 1. 2. Tienen por aquí. Aquí hay 3. 4. Y 5. 5 dungeons nuevas. Y hay muchas más. Que son de level alto. Que ya están aquí. Estos. De estos. Si tienen que pedir ayuda. Porque son muy muy fuertes. Les recomiendo hacerlas a partir del level 200. No la hagan del 195 o 190. Porque pues son muy muy fuertes. Hay otras como ven aquí. 215, 220. Y estos ustedes pues van a ir descubriendo poco a poco. Así que pues esta es la guía. La guía de cómo ir subiendo ya del 180 al level 200. Disculpen por no traerles el paso a paso de cómo lo fui subiendo. Pero más o menos ya ustedes van a poder ver. Visualizar cómo se hace. Cómo se sube. Porque el tiempo de esto si va a demorar. Este es más. Un poco más tedioso. No es difícil. Pero si demora más. Nos vemos en un próximo video loquitos. Adiós.